Venga para acá, que andáis chuecos. Bueno, estamos aquí, iniciando este canal de YouTube. Este es el medio de comunicación. Hola, ¿cómo estás? Si le digo problema, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? La cesantía. Los políticos. Mi jefa. El dinero. Las injusticias. Yo creo que entender a los hijos ahora últimamente. Ay, yo creo que el estrés. La economía. El metro. Es que no tengo problema. La locomoción horrible. Ella no me ama. Es una pena de amor. Perdón, ¿qué está, mensaje? Tengo una dispersión. ¿Acaso? ¿Tiene que estar en un escritorio? Estoy dándome una vuelta. Sí, es que lo que pasa es que estamos en una alianza. Y claro, quieren sacarte una foto contigo para que puedan... ¿Y la alianza ganamos punta? Hicieron todo el show para salir. Y están todos campeando pega. Ahí estábamos conociendo... Hola, ¿cómo está usted? Sí, ¿por qué? Porque usted es la última vez que hablamos, ¿de acuerdo? No me acuerdo, me acuerdo de cara, pero no me acuerdo dónde estábamos. Sí, aquí mismo. ¿Y cuál es su nombre? Carlito nomás. Carlito. ¿Todo bien y a qué se dedica? ¿Qué se lo diga? Remate. Remate. Remate, me gusta los remates. Pero tenés que el camino vaya a chocar con el árbol, güey. ¿Estamos ahí? Voy a ir hablando igual. ¿Y siempre está el micrófono prendido? Estamos buscando un micrófono inalámbrico, estamos avanzando como youtuber, porque claro, esto es de la época de Don Francisco, no puedo estar haciendo esto. ¿Cómo tocan bocinas? ¿Qué le pasa ahí a la micro que era mocha? ¿Qué? Ah, me estaba saludando a mí la micro. Todo eso bocinazo que yo creí que era la mocha, era para mí. ¿Cómo te llamas? Daisy. Daisy. ¿Cuál es el mayor problema en la vida? Los frenillos. ¿Qué es lo que dije? Los frenillos. Los frenillos. Oye, pero ustedes son amigados, este es un club de bullying, güey. ¿Cómo está, madre? Si están en zona. Belén, venga para acá. Es una locura. Con el micrófono allá y está hablando ella. Tenéis que... Véctor. La madre. ¿Cómo que está hablando ella y tiene el micrófono allá? Ya no hay ni fe que no lo van a arreglar nada. No, no hay fe. ¿Saca la Piñera? ¿Piñera no es el hombre? No, no. Los tiempos mejores. Tiempo a la casa. ¿Y el candidato para la próxima elección? Jaue, po. Jaue, jaue, jaue. No, yo, ¿qué va a hacer? La BIM, no. Que seamos como los argentinos que salen a protestar por todo. ¿Cuál es su mayor problema en la vida? Piñera, Piñera, tiene la cagada. Está. Los problemas de la gente tratando de solucionarlo acá con YouTube. Yo estaba preguntando si iba a salir. ¿En YouTube? Ahora, hoy día. Sí. Siempre pregunta a la gente, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale esto? Mira los perros que bonitos. De la autoridad. De canadineros de Chile. Saludando. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Es brasileña? Brasilera. Ah, muy bien. ¿Y qué hacen Chile y español? ¿Fala? ¿No habla nada? No. ¿Es español? No entiendo. No entiendo ni entiendo. Nada. ¿De qué parte de Brasil? Portugués. Portugués. São Paulo. São Paulo. ¿Cómo está la cosa ya económica? ¿Cómo anda la chacota? Mucho menos. Mucho menos. Una preguntita. ¿Bolsonaro? No, tranquilo. ¿Ella habla español? No, no. ¿No. ¿Você habla? Un poquito. No, bolichileno. ¿Bolsonaro? ¿Te caché seco? ¿Bolsonaro? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué Bolsonaro está bien? Es muy bueno. ¿Y de todas esas cosas que las minorías y las huevas? ¿No? ¿Le gusta Bolsonaro? Sí, me gusta de Bolsonaro. ¿Le gusta? Sí, está modificando mucho el país. ¿Por qué? Yo creo que la economía cambió mucho. ¿Se cansaron de Lula y de Dilma? ¡La mierda! ¡La mierda! Muy bueno el gobierno de Lula. Ahí está. Para que vean a la gente, los brasileños en la base. Tienen frío, porque ustedes son brasileños. Calentinho, compre aquí la bufandinha. ¿Quiere hablar algo a la tele? Está con cara. Muy buenos días. Toda la vida. Ya, muy bien. ¿Y usted también? Sí. Porque está estando brasileños aquí. Ya, mirando usted, pero ¿por qué el brasileño es tanto brasileño? Acá, oiga, es muy barato. El de Arraín se pasaron. Aquí recimo de todo. Todo. Esta puerta de abril, nunca se cerró. Te grasa. 400 mil venezolanos en este minuto en Chile. ¿Inglés? ¿Fluente en inglés, no problemo? Ahí en el Brinjai. Muy bien. Muy bien. Yo vivo en Estados Unidos por cuatro años en Nueva York. ¿Me puedo creer? En Nueva York. ¿Tú trabajaste aquí por un montón de cosas en Kentucky? Kentucky, Miami, Trump, Chicago. Mexican. ¿Qué? Sí, Kentucky. En Nueva York, yo vivo. Es muy bien aquí. ¿En Kentucky Fried Chicken? ¿Qué me puedo creer? Buscando los problemas de la gente, ayudando. Hemos sacado pocas conclusiones. Hemos ayudado poco. La idea de este youtuber era un poquito más una especie de superhéroe. Y puta, lo hemos salvado a nadie hoy día. No la amarre. ¿Estamos grabando o no? Bueno, pasamos a comer ahí el Nuria. Usted me lo enfoca. Todas las marcas que han salido son auspiciadores de este programa. Cada uno de ellos está pagando una cifra bien módica porque si este video tiene muchas visitas. Usted sígame en este canal. Odio decir eso. Yo soy el único youtuber que digo que no. No es que no digo que no me sigan, pero no estoy. ¡Sígame en el canal! No. No, no, no. Si hay que tener ánimo para contestar. Cuídate que una cosa interesante, con esto terminamos la reflexión. Cuando te llega un mail o te llaman, es la agenda de la otra persona. Atenderlo. Si uno está ocupado, ¿para dónde van las plantas? Mucho lejos, al lejos. Ya. Vamos, hasta la próxima. Chau. Chau.